Ahora vamos, no se vayan a ventar, no se oriente porque me paran la música, no se oriente por favor. Ahora vamos, no se vayan a ventar, no se vayan a ventar, no se oriente por favor. Ahora vamos, no se vayan a ventar, no se oriente por favor. No se vayan a ventar, no se oriente por favor.